Se ha comprobado que realizar tareas que mantengan activo el cerebro ayuda a tener una mejor capacidad intelectual en la madurez. Pero una exhaustiva investigación arroja una realidad alarmante. Hay individuos empeñados en usar menos del 1% de su capacidad cerebral. Mejor usa tu mente para algo que valga la pena. Lee, conozca más.